Esta cumbia es un vaquero Con sus botas se levanta, calles vuela hasta baila En el salón en Villarreal, vaquero, bueno, muy cumbia Con sus botas y sombrero, vaquero, bueno, baila cumbia Con su laporte de tumba Con su vaquero moderno, porque baila que bravita Con su sombrero, bien pues, casi nunca se lo quita Vaquero, bueno, muy cumbia Con sus botas y sombrero, vaquero, bueno, baila cumbia Con su laporte de tumba De Texas a California, por Chicago y otros lados A bailar no le han ganado Porque el baile está viendo vaquero, bueno, muy cumbia Con sus botas y sombrero, vaquero, bueno, baila cumbia Con su laporte de tumba Con su sombrero, bien pues, casi nunca se lo quita Con sus botas y sombrero, es un chavo muy cumbia Vaquero, bueno, muy cumbia Con sus botas y sombrero, vaquero, bueno, baila cumbia Con su laporte de tumba Con sus novias por delante y sus botas elefantes Trae en escuelas a bailar en el salón en Villarreal, vaquero, bueno, muy cumbia Con sus botas y sombrero, vaquero, bueno, baila cumbia Con su laporte de tumba Con sus botas y sombrero, vaquero, bueno, baila cumbia Con su laporte de tumba Con su laporte de tumba Ya te casa, California, por Chicago y otro lado A bailar no hay en grado Porque el güero es el chavo Vaquero, bueno, muy cumbia Con sus botas y sombrero, vaquero, bueno, baila cumbia Con su laporte de tumba Con su laporte de tumba Gracias.